Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas como cada jueves Hoy estamos solo con Andy, ¿qué pasa Andy? Muy buenas, pues aquí estamos Edu, Edu, Edu nos ha abandonado, así que infiltramos a Andy en la intro chicos Y vamos directamente, lógicamente, le damos aquí al botoncito Pim pam, toma la casitos, tenemos aquí... ¡Ay plata! Uno pumus, tenías que haberlo ocultado, no se puede ocultar chicos Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código pumus tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com con el código pumus te dan 20% más de puntos Lo dejé ahí, me rayé mucho y lo dejé El plata uno, cuidado eh Cuidado, a ver, este es Sadio Mané Bueno, Arturito Arturito, me gusta, me gusta, o sea, para plata uno te lo firmaba Prefería a Alex Tellez, pero claro, es que Alex Tellez vale 200.000 Alex Tellez está en el... del equipo de semana Claro, Alex Tellez no, Alex Teixeira, joder Ah, vale, vale, vale Teixeira, Teixeira, es que me lío, me lío chicos Venga va, vamos a ver que nos salen los sobrecitos Uy, Paneles, el primero Bien, ¿no, Andy? Paneles, portugués Cristiano Ronaldo, Semedo, por favor Bueno, Ricardo Pereira El doble gase 85 de media, muy bien este 85 de media ¿Por qué? Porque Zembappé, Player of the Month Y que yey, bueno, bueno, bueno Y de allí, bueno, pues topa el palco Bueno Vale, 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 vale Hay cosas intransferibles Porque lógicamente con la basura de recompensas que tenía Tenía que coger intransferibles Porque si no, ¡uy! De la Libertadores, ¿no? Tú crees que era Manos de March Yo pensaba que era un player, o no, un RTTF de la... De la Europa League Eso, 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 Europa League Pero no, chicos Todavía está Renato Sánchez, ¿no? Eh, creo que sí Ojalá te salga, tío Ojalá te salga Renato Venga, asco Te imagino Estaría... ¡Chingón, chingón, eh! ¡Caminante! ¡Oh, mamá! Inglés MD Sancho Que lo tengo repetido Lo tengo intransferible Así que este Sancho Se va al carré Directamente, ¿eh, chicos? O sea Correcto ¿Veis este Sancho? Lo cambiamos por este Y ¡pam! ¡Pal palco! Bueno, para un caminante que sale Pues mira tú ¿Qué te parece? Andy, bien, ¿no? Sí Sí, es que somos team basura 101 monedas Un caminante Y tiene que ser El que tengo ya Madre mía ¡Ojo! Libertadores otra vez Pueden venir paneles detrás Agüet Agüet es de sal y a tot El... Sí Y... ¡Oh, Juanvi! Juanvi Sagra Juanvi Sagra Juanvi Sagra me gusta Amigo, cuando te lo encuentras en contra ¡Qué pesado es, eh! Correr no corre como Walker Pero defensivamente Madre mía Dos japoneses y una same pack, eh Cuidado Medi Venga, quedan dos Y vamos con Andy No desvéleslo ¿Cómo has quedado, Andy? Por favor ¿Vale? Este no es nada Ni paneles Ni... Ni libertadores Ni... Volan Que no lo tengo Porque lo entregué ayer Volando voy Volando voy Sí ¡Mira! ¡Cómo volen! ¡Mollet! ¡Mira este! ¡Pajot! Es que... Tenemos la mente muy sucia, chicos ¿Vale? Ruidía Inglese Inglese no, que es italiano Y Mario Junior Este cuidado, eh 86 de ritmo No sé yo, eh Venga, fuera No creo Vamos con el último Megasobre Este en teoría es transferible Ahora, tenéis que reventar el botón de like, eh En el vídeo ¡Ah! Por ese Sancho que he descartado Lo único bueno que ha salido Ha sido Sancho Que ya lo tenía Y... Y bueno Renan Lodi Y Vender Utilizable, al menos Sí Lodi Bueno, sí Hace un par de semanas Era utilizable Hombre, también Ahora, mira El tipo de la América Cuidado, eh No, joder No lo descartemos Porque No, no, no Edu Edu nos mata Además Yo soy simpatizante De la América Por Edu Bueno, chicos Vamos con las de Andy Bueno, chicos Ahora sí que sí Desde la NASA Desde la NASA El problema Aquí tenemos que ver numeritos Andy, aunque sean tres Pero tenemos que ver numeritos, eh Hay que... Hay que meterle más caña, eh Hombre, a ver Venga, va Goreshka Ya es mejor que todos los rojos Casi que hemos sacado En esta semana ¿Por qué vamos? ¡Uh! ¡Goreshka! Otro Goreshka Yo creo Somos light, ¿no? El que quiera Somos light Por media Es que allí Por lo menos Este tiene 86 de ritmo Que hijos de la grandísima Chingadera Loco Te ponen dos Goreshka O sea Es que en la opción de Goreshka No había nada bueno En la primera Y en la segunda Tampoco O sea Tenías que coger a Goreshka No es que digas Oh, si he dejado de coger A Arturo Vidal Por Goreshka Pero No has quedado Ni en clasificación uno Eh, no Me llegué al límite ¡Chico! Es que jugué Jugué cinco partidos Y empate uno ¡Ay, ay, 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 ay! Pero tú tranquilo Tú tranquilo Que ahora es cuando salen las cosas Ah, vale, vale Entonces ya confío Venga, hombre paulista ¡Vamos! Vamos El que yo quería Maguay Ojo Mendy Ojo Mendy Mendy Fake Mendy, tío El que se suponía Que tenía que ser el bueno Y resulta que no El City se equivocó de Mendy Hombre, también se lesionó Pero bueno Ya, ya, bueno Pero tampoco ha vuelto a ser No es que haya sido Ay ¿Dónde están los paneles? No, 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 no Halstemberg Mira, para ponerlo con Goretzka El otro día me jugó un chaval Con Hank Stemberg En amistoso Pero llevaba este De lateral izquierdo O sea Si corre para atrás O sea Se lo toman en serio Lo de correr para atrás Como mucha gente juega Encerrada atrás Prefiere que el lateral No corra Ya que se quede estático Ahí, ¿sabes? Fijo Tú ahí Quietecito Ay, 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 ay Bueno, lo típico, ¿no? Y si Panthou Nagasawa Seguro que es Nagasawa Porque me da la sensación De que es Nagasawa Ahí está Mira que pelito rojito tiene Y mira que no sabía ni Ni el escudo Eso, pero bueno Es japonés Solo hay un japonés, ¿no? En el equipo de la semana Bueno Gulaxi Bueno, medias Es un maravillante Llorente Que vale 900 monedas Y que estaba ahí Hace un día y medio A ver Este sí, ¿no? No La gafa de noche Este sí Pero este es peor aún O sea Sí, sí Hombre, vender Sí Claro, claro Para Tienes seis menos de ritmo O sea, otro que corre para atrás Ya sabéis, chicos Si jugáis con formaciones así Uy Fred Bueno Fred Y Diaby Y ya no salen, ¿eh? Los de la Europa League Porque te ha salido Diaby Y no está de la Y estaba de la Europa League Bueno, va Los seis sí No fiemos de los is Tenemos que confiar A ver No sé por predios Pero yo creo que un Goretzka No camina Por Dios Sin caminar No hay ninguno Bueno, bueno, ¿no? Otro lateral Sí Sí Ay Kufal Bueno, este por lo menos corre Hombre, Kufal Tiene una pieza No está mal, ¿eh? Con 85 de físico Lateral derecho Alli Y Camara Bueno, ni las manos Camara casi ni se le ve Pobrecito En la foto Va, Virgen No va, va, va ¡Venga, va! El último chicos Con el que despedimos Andy, por favor Aquí tiene que caminar Yo no sé ¿Me traen los sobres defectuosos O algo? Camina Ahí está Ahí está Cuidado chicos ¿Este quién es? MD Hakimi Y el doble lateral Chicos F Hakimi Hombre, a ver Puede venir algo Por detrás, ¿no? Puede venir un Arturo Vidal Arturo Vidal Puede venir Alex Teich No, Alex Teich Es que creo que en estos sobres No ponen a los héroes, ¿no? Sí Se supone que sí O Fálica Pues Bueno No lo cuento Pero Hombre Algo debe costar, ¿no? Sí ¿Querías laterales? Pues tienes laterales Bueno chicos Lo dejamos por aquí Dejad un pedazo de like Suscribiros al vídeo Pasaros por el canal De Andy y de Edu Que está en la descripción Como siempre Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao